Sentido con 15 pavos, amigos, qué pelo más sexy llevo, no, en serio. Ponédmelo en comentarios, chat, que a mí me hace ilusión. Que nos dejéis influenciar por la imagen. Cómo se nota el estado anímico, ¿eh? Qué cambio del vídeo de ayer, cómo empezamos, qué estampado veníamos de hacer. Y qué sacada de polla. Si no habéis visto el último vídeo, tenéis que verlo, 100%. ¡Chavales! Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Keydrop. Lo primero de todo, el inventario, ahora mismo me mola mucho. Porque tenemos dos cuchillos que, lo prometo, ¿de verdad? No, alguna vez he dicho, nah, seguro que... No, hoy lo prometo, de verdad. Ah, esto, el único botón que vamos a tocar va a ser el amarillo. Pero me hace mucha ilusión sacarme los tres cuchillos restantes que me quedan para completar todo lo Fade. Y diréis, ¿qué es todo eso? Nos quedarían por completar este, este y este. Y creo que tengo todos ya. Son un total de 2.360 y 2,70. Literalmente podríamos hacer... Bueno, esta caja yo ahora mismo ya le tengo un cariño que te cagas. Y es que ya no me fío. De lo que pasó en el último vídeo es que ya no me fío. Puedes meter algo de 900 pavos. Puedes luego meter todo el profit. Puedes quitarla de 900 pavos. Puedes buscar aquí Fade. Puedes irte por precio. Puedes meter esto. Puedes meter esto y puedes meter esto. Puedes quitar el este y te la estarías jugando a un 41,73% para hacer la maldita locura. Hay polla. No la hay. Estamos por ilusiones, tío. O sea, ahora esto ya funciona por ilusiones. Tiene que patinar infinito, por favor. Se va a parar en el 75. Hasta luego. Todas las antes de comenzar con el vídeo, recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Keido. Podéis entrar desde ahí. Si vais a depositar podéis utilizar el código POKER. Por favor, que sirva como incentivo el no depositéis dinero que no necesitáis para nada. Dicho esto, vamos a comenzar. Supongo que en vuestra realidad tenéis un evento de la hostia, tenéis el underdog, tenéis un montón de cosas nuevas en la página. Lo cual me mola que podáis disfrutarlo y que me deis toda la envidia del mundo. Pero, ¿qué hago el día de hoy? Es la pregunta. Porque esto no es pumpeo. Tío, la ARRU sigue sin darme nada. Pero es que la ARRU es una caja demasiado cara como para empezar con ella. Pero, ¿por qué no intentarlo? Cuatro cajas, rollo 500 pavos, dos player. Dos player, no más. Sumo no el bots. Me conformo con ganarla. Ganarla conlleva recuperar la pasta. Que ya sabemos cómo es la caja. Que puedes irte palmando. Pero confío, por favor, Fatorini. Confío en que me dé algo, tío. Confío de verdad, la ARRU. Es que ya es hora de que me dé algo. Hostia, es muy hija de puta. Es una locura, tío. Es que esta caja es que hija de la gran puta, tío. Madre mía de mi vida. ¡Ok! Minimalware. Wild1, 261. No recupero todavía el dinero. Espérate, espérate que estamos a tiempo de palmar. Hostia, qué lamentable, tío. Recupero el dinero. He perdido 9 pavos. Ganando una batalla, he perdido 9 pavos. Es que es la caja más hija de puta del mundo. Os lo digo de verdad. Es que es horripilante. Ganar una batalla de 500 pavos y perder encima 9 pavos es para pegarte un tiro en los cojones. Habrá algún día que nos dé la Wild Lotus y nos olvidemos de problemas. Pero hasta ese día vamos a tener que sufrir. De momento, lamentable. Es que esto es una injusticia bestial. Esta caja, o sea, os prometo, me saca un céntimo. Me saca un puto céntimo. Esta caja explota o da... No me lo creo. Se ve bien. Me ha metido el mismo. Estoy all in. Vale, por fin, joder. Al fin paga la Arrow. ¿Qué sentido tiene? Ya era hora, hija de puta. Más. Más. Por favor. Vale, recupero por lo menos lo de hoy. Hostia, estábamos en all in, ¿eh? Era el vídeo más corto de la historia de YouTube. Castaña todo. Pumpea, tío. Pumpea, de verdad. Da algo, tío. Da algo. No le des a él el mimo porque si no me va a partir el alma, pero algo. Vale, venga, unos guantes. Yo qué sé, que me voy a 2000. 2000, sí. Bueno, un poco menos. 1985. Ok. Voy a probar la caja de Chen sin batalla. A ver qué ocurre. Porque es una caja que de verdad me daba muchas veces esta, la Cyrex. Y con un ticket de 100 o con la Cyrex, recuperamos. Estos son 6 euros. 5,75. Hemos pagado 30. No pasa nada. Sí que pasa. 30 pavos a la mierda. Chen, y escúchame. Llámame loco, pero nadie es tal que era. A partir de hoy es como mi caja favorita, tío. Mirad que la he abierto poco, ¿eh? Súmano al bot. 115 pavos. Venga, algún pumpeo. La caja Chen, ticket de 100. La Headshot también renta. También renta las Aires, cuchillos. Estaría guay. Estos son 5 pavos, ¿no? 5 pavos, 5,21. Hostia, ni me he dado cuenta la Headshot. Pues recuperar 36 pavos va a ser complicado. Ya recuperar 65 ya ni te cuento. Chen, por favor, va. Hostia, apórtate. Hoy es el día. De verdad. Bueno, depende del estado. 24 pavos de mierda. A ver, 24 pavos de mierda en una caja de 10 tampoco es como para criticarla, pero... Minimalware. Well one. Vale, estoy a tiro piedra. Vamos con mi caja favorita. La que más me quiere del universo. Bueno, Feberdream. La suya será más cara. Hostia, Minimalware. 10,44. Me pongo el primero. Por, literalmente, 73 céntimos. Mantenemos la distancia. 50 pavos la acaba de soltar en ticket. Pero esta puta caja es una locura, ¿eh? 50 pavos a mí. Esto cuesta para esta Factor New, ¿eh? Minimalware, 49. Es la mejor caja que hemos visto hasta el día de hoy. Otros 10 pavos, por favor. 10 pavos, 5,14. Hostia, me llevo dinero, ¿eh? Que voy profi de cojones. No des nada, gordo. Ok, Factor New. 5 pavos. Bueno, ¿cuánto es esto? 394. Me quedan 150 pavos para, literalmente, ir ganando esto libre de cargas. Me la juego con un poco de hambre. A ver si tenemos suerte. Venga, a ver si nos pumpea algo. 4 player. Aquí, algún día, de verdad, la Snoog Toast nos dio, en el último vídeo, la Hot Rod. Es verdad. Pero, de la Hot Rod, tío, hace mucho que no me cae el SG. Hace mucho, nunca me ha caído algo muy gordo. Hablamos de muy gordo, BP Dragon Lore. Es que el porcentaje lo tengo de mirar, tío. Tiene que ser 0,00 algo. Es que no es normal. Es muy gambler. Es que esto es una locura. Ganar aquí sería, vamos. Una joda. Es que me cae una joda y se me cae la polla. Mira la BP Dragon Lore. Arriba y abajo, como para decir. No te preocupes que las veretas están bien reguardadas. Vamos, Anon. Las dagas de la Anon también estarían bien. Por recuperar la pasta. Algo. No sé. Me aquí Jabara. Bueno, no es mala batalla. Es muy mala, de hecho. No es mala, es muy mala. Unas dagas. Alguien va a crear la misma. Yo confío. Yo confío. Sobre todo confío en las de Snugtoes. Que el porcentaje es muy bajo, pero cuando sale el porcentaje te puede soltar una opción. No nos ha soltado. El otro día, por cierto, al mismo pavo le cayó la Welcome to the Jungle. Y si no recuerdo mal, una Horrot o algo de eso. O sea, fue espectacular. Fue una locura. Una liada. Pero bueno, el día que me pase a mí eso y esta caja en tres cajas me pague dos mil pavos, pues seré muy feliz. Algún día. Algún día ocurrirá, ¿eh? O sea, dar por hecho que algún día aquí nos va a caer una Hall, nos va a caer una Dragon Lore. 100%. Vale. Me gustan las dagas. No des a nadie más nada más. Suelta alguna cosita, pero que no pase de arma. Que no pase de arma. Todo castaña. Ya verás tú. Bueno, por lo menos recuperamos esta y la de antes, ¿eh? Kill Confirmed. El Aka. Todo castaña. Bueno. A ver, esta se aporta. En el momento que pumpe a alguien yo me piro, ¿eh? Me piro. Tenemos al mismo 693 y esta batalla apagada. No me merece la pena. Es como decir, bueno, te doy algo, pero vas a seguir perdiendo pasta, ¿vale? Gilipollas. Me encantaría ver un Gitarro. Me encantaría ver una Hall, tío. Es que, de verdad, me encantaría. El porcentaje, no sé lo que es. Nos adelanta. La OSPS Orión. También os digo que si no pumpea a nadie, realmente merece la pena ganar la batalla siempre. Pero no ganas dinero. Es decir, mirad lo que se va a llevar. Si no pumpeamos nadie, se va a llevar menos. Bueno, ahora ya se lleva más. Con este hiteo del último. Bueno, está más o menos igual. Como de puta mierda todo, cuidado, ¿eh? Bueno, se lleva profit, sí. Se lleva profit, pero pensar que hemos pagado entre todos. Más de 600 paus y se ha llevado 275. Nadie ha pumpeado, seguimos insistiendo. A ver, nos queda el Bayonetta Gamadopler. Que no sé lo que voy a hacer. Snug Toast. Seguimos con el intento del pumpeo en esta caja. Algún día ocurrirá. De los gordos. No hablo de un hiteo pocho. Esto me la pela. De verdad, esto no lo considero hiteo. Tengo que mirar el porcentaje. Es que igual estamos jugando a la lotería. A la muy lotería. Esta sé que tenía porcentaje. Para que la diera. De hecho, la ha dado bastantes veces. 56 pavos. Vamos, por favor. Todo castaña. Es que el que gane esta batalla. Mirad lo gambler que es. Es una locura. Yo le voy a regalar 22 pavetes, además. Dame una USP Seorion. Yo que sé por recuperar. USP Seorion. Todo castaña. Atentos, eh. Hemos pagado 648 pavos. Y se lleva 96. Es súper gambler. El arma de mierda tiene un 43,90%. O sea, 44% de que te dé céntimos. 39% de que te dé. O sea, esto ya es un 82. 88% de palmar. 96% de palmar. 96% de palmar, amigos. 96%. Es una locura, eh. O sea, solo es un 4% de hincharte. Y dentro del 4%, obviamente, tienes... Hostia, es que es una aberración, eh. Es una aberración cósmica. 43,9% y 40% son realmente... 83,500. 91,700. 92. 98%. Contando esta, esta, esta y esta. 98% es decir. Tienes un 2% de hincharte. Un 2% de 100 tiradas te da una de estas. De 100 tiradas. Ahora entendéis el porqué, literalmente. Imagínate. Qué bonito sería. Qué bonito sería. Sería espectacular, eh. Bien. Lo bueno sería que se juntaran varios combos. Pero bueno, ya habéis visto que la haul es un 0,0005. O sea, literalmente es inviable. Mira. Aquí están... Bueno, yo mido al 48%. 48%. Ellos, mira, pillando el porcentaje. Bueno, hijos de puta. Dame el 2%, por favor. Qué locura. Qué locura de caja, tío. Quedan dos. Seguimos en la mierda. O sea, no salgo del 96%. No salimos, tío. No salimos. Creamos la misma, sumon all bots. Qué duro, macho. Bueno, siempre pienso que una caja que no te da nada es una caja menos hasta que te dé. O sea, es el único punto positivo que podemos sacar de que literalmente me esté comiendo una buena polla. Pero en el tiempo de nuestra vida yo creo que en algún momento tiene que pumpear. Entonces el pumpeo por cada caja que habrá está una caja más cerca. ¿Cuándo será? ¿Quedarán 100 cajas? ¿Quedarán 50? ¿Quedarán 2,000? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí que sabemos es que esa cantidad va bajando. 700. Vale, venga. Del 2% me ha dado la peor, eh. Del 2% restante me ha dado la peor. A ver, por favor, otra. ¿Qué me renta que dé? Pues esta, la de Serigal Fenefox. Estaría muy bien porque es pasta. Que no dé nada gordo, por favor. Vale, son 80 pavos. A ver, recuperamos. Tío, pues sí, recuperamos todo lo que habíamos gastado, eh. Recuperamos todo lo que habíamos gastado y más. No me lo creo. Qué boca chancleada. Hostia puta, tío. ¿Cuándo me va a hacer a mí esto, tío? Tengo esta opción de upgrade, que de verdad confío poquísimo. O hacer una batalla. A ver, estoy literalmente a un botón de si la vida quiere que lo viva, tener todos los fates del mundo. Sería muy bonito, sería muy bonito. Pero también os digo que estoy a un click de que literalmente este vídeo no me ha servido para nada. Entonces en mi mente lo que me dice es que prefiero venderlo, hacer dos batallas de 700, si pumpeo una de ellas, tengo más pasta, el upgrade tendrá más porcentaje, si pumpeo bien, pues yo qué sé. Voy a traer alguna maje y voy a meter alguna cobra, tío. Voy a hacer la mitad, 712. Venga, aún puedes meterle otra maje. 752. Sumo no al bots. Por favor, tío. Sería la decisiva. Ganar esta literalmente me daría la opción de hacer un upgrade de un 70-80% y me la jugaría. Palmar esta ya nos pone otra vez contra las cuerdas. De momento la Chanticos Flyer el primero. 26 pavos, lamentable. Esta, insisto, tiene el OVP este, que es Factory New, suele serlo, 118 pavos y toca los cojones. Este pavo ya ha recuperado todas las cajas. Por favor, un cuchillo, unos guantes. 34, 18, 22. Tío, es una caja de seporta, eh. De verdad, es una caja de más o menos seporta. Se aleja, tío. Se aleja peligrosamente. Vale, pero ¿qué dan las Cobra, tío? La Cobra... Buah, Blue Fosfor. Me la has marcado. ¡Pum! Vale, son 100 pavos, pero él recupera. Hijo, 45. Tócate los cojones, tío. O sea, de verdad, qué puta rabia. Me sigue sacando. Me ha ganado en todas. Me ha ganado... Esto es minimal, güey. Arofatronio, eh. 48 pavos. Este me la pela. Mientras este no vaya sacando. Por favor, Cobrita, va. Un bombeo. Vale, le sigo sacando. Me gusta. Pero, hostia, me saca 200, tío. O sea, por mucho que le saque 20 pavos por caja, no llegamos. ¡Cobra, por favor! Y el Confirmet. Aquí ya son palabras mayones. 40. 30 pavos menos. Estamos a 270. No. 8 euros menos, voy remando como un hijo de puta, eh. Qué locura. Todo para que al final me parta el alma. Ahí está, tío. En la que podíamos recuperar un huevo, pumpea. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Me tiene que dar algo muy gordo. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Hostia, esto cambia mucho todo, eh. Esto cambia muchísimo todo. Hostia, qué buena en la última, tío. Ha salido bien. No me lo puedo creer. A ver, actualizador. Vamos a hacer un pequeño cálculo porque si meto todo lo más caro, ¿cuánto tengo? 1.790. Era el U-Grate. Podemos meter pasta. Lo voy a hacer. Vamos a intentarlo. Tengo un 68, pero puedo apurarlo, tío. Por favor, es el sueño que tengo desde hace mucho tiempo. ¡Vamos! We fucking got it. We fucking got it. 10K. 10 putos K. Recoger, recoger, recoger. Oh my God. La calentada. Recoger y recoger. Hinchadísima, eh. Qué puta hinchada, macho. Ah. No, 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 no. No me la podéis hacer, eh. No, 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 no. No, no. Ni de coña. Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Ni de coña. No lo tienen disponible ahora mismo. Me la pela. Aquí me pego yo hasta el infinito. Cumplido objetivo. No me la vais a pifiar. Ah. Voy a esperar. O sea, me la pela. Me la pela. Chavales, importante. Os tengo que enseñar esto. Lo primero, María me hizo un intercambio. Y tiene ella el talón Fade. Que diréis, te falta el talón Fade. Lo tiene ella y lo tiene aquí. Inspeccionar. Este se lo pediré para tener todos los Fades y completar la colección. Por otro lado, tenemos aquí, si buscamos el inventario oculto, tenemos todo esto, que no quería spoilear a nadie de los directos, todo lo que tenemos. Fijaros que aquí, cuchillos realmente caros, está el M9 Bayonetta, está el Bayonetta, está el Flip, está el Nomad, es que son muy caros. De verdad, esto es una locura lo que cuesta. Diréis, ¿qué precio tiene todos estos cuchillos? Lo podemos saber. Aquí nos sale el precio de nuestro inventario sin contar esos cuchillos. 37.398 o 34.000. Que no sé dónde lo sacan. Ahora, lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer es sacar los cuchillos. Actualizamos la página. Dejamos que pille. Es que mirad esto. La diferencia son 15.000 dólares de precio. 15.000 dólares. Aquí están estos tres, que creo que nos los sacamos en el mismo vídeo, y aquí están los seis seguidos o siete que me saquen el otro. Y a esto hay que sumarle la locura que tenemos aquí en Keydrop. Que no tienen ahora mismo ninguno disponible. Yo me toco los cojones, tío. No me lo puedo creer ninguno, ¿eh? Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Por fin. Hemos acabado con esta miniserie intentando conseguir todos los cuchillos. Fate nos ha llevado muchos vídeos. Mucha pasta también. Grandes pumpeos que hemos tenido. Hemos tenido mucha suerte. Hemos perdido muy poco dinero. El día que más dinero palmamos, que palmamos un Karambit Fate, el Estireto, y creo que otro de estos cuchillos. Igual el Fancho, no este. Al día siguiente lo recuperamos porque conseguí el Karambit y el Butterfly. Hay que tocar, de verdad, y dar gracias a que, mira, nos ha querido sonreír la suerte y ya está. Espero de verdad que os haya encantado. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis Keydrop, que tenéis ese 10% extra de bonos de depósito cuando vayáis a depositar con cualquier método de pago de la página, con el código de Poker. Y ese código, además, lo bueno es que lo podéis utilizar siempre que queráis. Así que, jugar con responsabilidad siempre. No os dejéis influenciar por los vídeos. No intentéis hacer lo que yo hago porque, de verdad, en mi caso es ya buscar skins muy exclusivas e intentar ser más conformistas y sacaros alguna skin que os mola a vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. No se lo caré. Hay una cosa que realmente me encantaría intentar. Además, tío, son bastante más baratos, ¿eh? O sea, mirad esto. Están aquí. Si es que pillas todo esto 9000 pavos, haces esto. Tienes un 70% de conseguir 10 cuchillos ya. Y diréis, ¿cuál te faltaría? Pues es que no hay más. Es que no hay más, tío. Es que aquí están todos. Los Gamma Doppler me molaría mucho. Oye, lo dejo como reto. Pero claro, ¿cuál es el tema? En Fade, lo único que cambia es el Fade del cuchillo. Si tiene más o menos. En Gamma Doppler tienen 4 fases y la esmeralda. Es decir, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y diréis, ¿y cómo son? Os pongo un ejemplo del Bowie con las 4 fases aquí para que veáis la diferencia, por ejemplo. Así que... Tío, los Gamma Doppler me molaría sacarme todos también. O sea, llega un momento. ¿Os dais cuenta que he perdido completamente la noción de cosas, no? ¿Os dais cuenta? ¿No? ¿No sois conscientes de que acabamos de perder literalmente la idea y lógica de intentar tener un inventario que me guste con las skins que más me molen, no? Es que ahora ya voy un rollo coleccionista de tener todo de todo.